Muy buenas, aquí Alon comentando y estamos en Football Manager 2015 En nuestra serie de camino al éxito Y continuamos con el Badalona Cosa que nos está yendo un poco regular Pero intentaremos mejorarlo con el paso de los partidos Nos encontramos en novena posición Bueno, no es una mala posición para ser el Badalona Pero necesito que tente ascender, aunque sea Para intentar llegar a otro equipo mejor Y para eso tenemos que ganar más partidos que estamos ganando últimamente Porque mirad los partidos que tenemos Últimamente, bueno, aquí lo podéis ver Desde que empezó la liga, la segunda división B Hemos perdido cuatro partidos Sí, Hércules, Xativa, Mallorca B y Gimnasty Que fue el último partido Hemos ganado tres Baleares, Ilicitano y Cornella Y empatamos uno contra el Dense Y esta vez nos vamos a enfrentar al Hospitalet ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a intentar hacer un pequeño... Voy a pegarle bastante caña A Formal Madrid 2015 En nuestro camino al éxito Para intentar adelantar Porque si no veo que se me están atrasando muchísimo las series Y no puedo poner otras Porque se me están quedando un poco atrás No me he explicado, ¿no? La cuestión es que quiero enviar más adelante Para poder empezar otras Porque si no, o se me juntan todas No puedo empezarlas porque están más o menos Quedan muchas cosas que hacer O algo así Y que como tengo pensado hacer bastantes cosas Quiero avanzar Quiero avanzar Así que va a ser esto A saco Paco A saco A saco Paco, ¿eh? Eso... Bienvenido a los 90 Bueno Vamos a continuar El siguiente partido será contra el Hospitalet Continuamos adelante Si se informa, no sé qué Y balda, vale Vamos a continuar En este equipo hemos hecho ya tres fichajes Y están funcionando bastante bien, la verdad Me sorprende Realmente me sorprende mucho Pero bueno Vamos a ver qué tal va Y vamos... Y a ver si esos... Esos jugadores que han venido de refresco O... Hace que las cosas vayan mejor Hay jugadores que no me están gustando El Badalona Los estaba mirando antes Y los puedo comentar Hay jugadores que no me gustan Aquí tenemos la plantilla Y hay jugadores como... Eh... Balda no me gusta Yo lo siento mucho Pero no me gusta Pau Es que eres un juvenil Pero tampoco tienes nivel Eh... Carracedo Tampoco me gusta No es que sea un mal jugador, ¿eh? Porque tiene atributos que no están del todo mal Y que pueden... Pueden... Bueno Mejorar bastante Con el paso de los partidos Y... Y... Tampoco lo haces tan mal, ¿no? Siete partidos Un gol, tres asistencia Pero es un jugador que... Que no te llena, ¿sabes? No te llena No te llena Cuando no te llena No te llena Joel Huerta Yo esperaba mucho más de él Tampoco está jugando muy bien Y... 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 Y algunos más quedan saliendo seguramente Conforme vaya avanzando Pero la cuestión es esa, ¿no? Los jugadores nuevos que han venido Javi Recaman Aquí lo tenéis Iván Pelayo Aquí lo tenéis Y... ¿Y dónde estás? Ah Y Cedric Omoigi Tenido por el Mallorca Bien Estos son los jugadores que han venido Y que están Contribuyendo de buena forma Al juego del equipo Así que espero que eso vaya mejor Y poder traer un poquito más De jugadores José Rodríguez Claven del Hospital Epos Muy bien Vale Pues ya estamos a punto de empezar Uff Un partido más, ¿eh? Pues esta vez el equipo Coja de fuerza Menin Grasa vuelve a entrenarse a top Aunque no estará preparado físicamente Así que no lo voy a poner el titular De momento Y vamos a jugar con un 4-4-2 4-4-2 4-4-2 Vale Eh... Bueno Esto... Vale Vamos a hacer una elección rápida Poncio Omoigi Vale Vale, 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 vale Vale Pues... Iván Pelayo Es que yo creo que juega Iván Pelayo ¿Por qué no juega Iván Pelayo más? No me sale para ponerle titular Pero no lo entiendo ¿Por qué no? Si es una máquina de juego de hacer Es de lo mejorcito que tengo, la verdad Pero bueno Bien Aquí podemos ver ya mi once inicial Lo jugaré con Carracedo en esta ocasión Lo he puesto automático Pero también estoy viendo que aquí recaman Que es el mismo jugador de la posición Tiene un 91 de... De condición física Y Carracedo tiene un 100% Entonces, bueno Simplemente por la condición física Se merece jugar Y vamos a empezar ya Jugamos el partido Correcto Los equipos están calentando Y va a empezar el partido Estoy en décima posición Porque me parece ya se ha jugado algún partido Si el Elche El Villarreal El Gymnastic Hay equipos que ya han jugado Y espero Que yo pueda ganar este partido Vamos a tirar Vamos a ver Mermudo Pelayo Poncio Madre mía Poncio Vaya pase Al pie Al pie Vale, vamos Oh, era buenísimo ese centro Ojo Vale, vale, vale Bien jugado Vamos a continuar De momento estamos teniendo nosotros las ocasiones Esperemos que Después no venga el otro equipo a decir Lo suyo Joder, macho Poncio Eres un pasador De No veas como las pasas Madre mía Para pegar tus pases al hueco Vale, vale Vale Ahí Se tendría que haber jugado Ahí Omoigi Pelayo Vamos Ahí estamos Omoigi Omoigi Selección Ojo Sexto gol de la temporada Omoigi Y No veas como rinde este jugador Me está gustando mucho 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 Lo quiero en propiedad Lo quiero para mí No sé A lo mejor si Ficho por otro club A lo mejor me Me pienso Si ficharlo ¿No? Si está rindiendo tan bien Bueno Dependiendo que equipo Y dependiendo que necesite Pero La cosa es que está rindiendo bastante bien Ahí va Ha pegado un pequeño lagazo No sé si lo veréis vosotros Pero bueno Continuaremos Ay Bueno Ya estamos en el 2015 ¿Eh? Que ¿Os parece? Ojo Pues me parece que Omoigi mete un gol Estaba expectante Esperando Y madre mía El segundo gol Podemos subir En la clasificación Que eso nos vendría De lujo Y la verdad Es que Joder Madre mía Y pelayo Todos los jugadores Que ficho Soy una máquina Fichando Y ahora me falta Que Que cambie a Carracedo Ponga A Recamada Nera Y que me meta otro gol Y ya lo bordamos Vale Pues un 0-3 Y en el minuto 25 No está nada mal Joder Macho Para Paramos 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 Voy a parar Porque Esto es siempre Que Mientras está jugando Hago la sustitución Y se me acaba el lesionando Y si yo quiero que Simplemente con el golpe Se pueda hacer el cambio Por Matamara Y ya está Venga A ver si ahora se me lesiona Me he cao la leche O sea ¿Pasa eso a vosotros también? Que recibe un golpe Y en vez de darme La oportunidad de Hostia Voy a entrar En vez de darme la oportunidad de Ha recibido un golpe Y poder sustituirlo Simplemente con el golpe Sin que se llegue a lesionar Directamente ya se lesiona Con el Una vez que me dicen Que tiene un golpe ¿No? Es un poco Yo que sé Dame un pequeño margen O lo que sea No sé Eso es Lo que yo saco Aquí ¿Sabes? Eso fuera juego Como una casa Bien No sé que os estaba comentando Antes del tercer gol La verdad Pero No sé No me acuerdo ya Opa Tercer gol de la temporada Llevamos 1-3 Mal vamos Mal vamos Mal vamos ¿Cómo continuamos así? No sé No sé que os estaba diciendo Pero bueno Es igual Cuidado Uff Eso era gol Marcos Yo creo que Que la ha cogido Dentro de la portería Pero bueno Aquí vemos que Las asistencias Han sido dos de Alex Fernández Uno de Abraham Y los goles Y los goles de Iván Pelayo Y Cedric Es verdad Porque lo llamo Omoigui Si lo puedo llamar Cedric Y me quito de problemas Omoigui Omoigui Porque no sé decir Su maldito apellido Y Me estoy liando Al final le voy a llamar Cedric Y ha tomado por saco También Ah sí Estamos en el 2015 Y Y bueno Lo que quiero hacer ahora En el Football Manager 2014 Sí 2015 En esta serie De Camino al Éxito Con el Badalona Es Subir varios vídeos Durante varios días seguidos De esta serie Para intentar adelantar Lo suficiente Lo suyo sería Que lo hiciese con las dos Con el Mallorca Y con el Badalona Pero Por tiempo Me va a ser Totalmente imposible Y vaya golazo Que acaba de meter Poncio Venga vámonos Vámonos con el golazo Ojo Ojo Ojete Hay que verlo Hay que verlo Hay que verlo Mira ahí Pasa al lado Y de fuera del área Patapum Oh Golazo Golazo Pensaba que iba más a la escuadra Pero bueno Golazo Golazo Y lo voy a sustituir Porque ya tiene un 73 de media Vamos a hacer Instrucciones No Ya hago instrucciones No tengo instrucciones puestas Vale Vamos a ponerte a ti Vale Ahora lo ordeno un poquito más Y Joel va a entrar por Iván Pelayo Sí Estas van a ser todas mis sustituciones Y ahora lo arreglo Vale Pues ya tengo aquí Realizadas tres sustituciones Y lo que os comentaba No quiero adelantar bastante O lo que pueda A ver si puedo llegar al invierno Digamos Al enero De camino al éxito Así estará un poquito más separado Lo que sería la serie Del Mallorca Con la del Badalona Porque están como demasiado conjuntas Y se me ha lesionado un jugador Cuando ya he hecho los tres cambios ¿Verdad? Muy bien Es que sí Claro que sí ¿Cómo no? ¿Eh? ¿Cómo no? Vale Pues Recaman jugar a la de Centrocampista ¿O es Huerta es mejor centrocampista? No Bueno Ahí está Más o menos Pues nada He hecho todos los cambios Y ahora me quedo con un jugador menos Justo cuando hago los cambios Va y se me lesiona Vete a tomar por saco Vale Pues nada Esperemos que no le dé suficiente cancha Al otro equipo En diez minutos Para meterme Tengo goles Vamos Que sería imposible Digo yo Así que nada Lo que decía eso Sobre todo eso Para separar Las dos Ole Qué buena Las dos Las dos series Porque creo que están Como demasiado parejas Y No hay un margen O sea No hay algo diferencial Es decir Cuando uno sea periodo de fichaje Quiero que la otra sea liga Y cuando sea liga Que otro sea periodo de fichaje Con lo cual Para mí será más ameno Y Más sencillo La realidad Me será más sencillo Por el hecho de que De que Puedo buscar Por mi cuenta Jugadores Para luego Poderos enseñar Y Poder comentar Y demás Entonces Si los dos equipos O las dos series Se encuentran en el periodo de fichajes Pues me Mucha saturación Para mí Y para el tiempo que tengo Entonces Eso es lo que voy a hacer Estoy metiendo mucha caña A lo que sería esta serie Y Lo subiré Prácticamente cada día Digo prácticamente Porque habrá algún día que no Porque ya dentro de poco Empiezan los exámenes Pero bueno La idea es esa Subir mucho Vamos a esta posición Y Avanzar bastante ¿Vale? Así que si os parece bien Veréis Camino al éxito Para aburrir No es que no vaya a subir Las demás Simplemente que esta La voy a adelantar bastante Vale Vamos a continuar Y continuamos Una reunión de técnico No voy a cambiar situaciones De la pantalla de nadie Porque eso nunca me ha gustado Esto tampoco me ha gustado nunca Y esto tampoco me ha gustado nunca Vale Hay cosas que no me gustan cambiar Y es que El estado del jugador Cuando te ponen Es un jugador clave Pásalo a un jugador rotativo Cagada Porque el jugador se te cabrea Se te baja la moral Y después no rinde Ni a la de tres Pero bueno Hay que tener ojo con eso O como digo yo Ojo Ojo Ojete Porque tenemos tres ojos ¿Sabes? Vale Viale 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 Ojo con Viale No está mal No, no, no No tiene bastante anticipación Es bastante lento Un central bastante lento Así que Podría aprovechar a Cedric Iba a decir a Moegi Pero no Cedric Para Para intentar Pasarle por delante Y que no me vea ahí Como una bala ¡Chiu! ¡Hasta luego! Bueno Pues ya estamos en otro partido Vamos a tirar hacia adelante Sexta posición Así que Ya vamos avanzando Y jugamos contra el San Andreo San Andreo que se encuentra en décima posición En 12 puntos Y nosotros tenemos 13 Tenemos un punto más simplemente O sea que Hay dos puntos más Tiene 11 Madre mía Y yo he jugado con un 4-3-1 Con jugadores ahí Para jugar entre líneas Y yo tengo un 4-4-2 O puedo poner posiciones En las medias puntas A ver No, pero es que pierdo mucho medio campo Pierdo mucho medio campo Mucho, mucho, mucho Bueno, el anterior partido Me fue bien Así que pocos cambios Voy a realizar Yo creo que sí Iván Pelayo sigue sin ponerse como titular Pero yo creo que sea titular Macho Sí, yo creo que lo voy a dejar así Lo voy a jugar con el 4-4-2 Básicamente porque me fue bien No fue nada en especial Pero creo que sí Va a ser lo mejor Vamos a ver Me da miedo, ¿eh? Me da miedo Porque ellos tienen muchos jugadores Ahí para jugar entre líneas Y eso Me produce un poquito de pánico Estos tres jugadores de aquí Y si Barreda y Alcove No me gusta No me gusta, no me gusta Así que voy a hacer No, no voy a hacer que presione No, no quiero hacer que presione Porque si no los centrales Se me van a ir Y van a dejar huecos En sus espaldas Y no quiero Bueno, empieza el partido Este partido no lo tengo Tan claro que lo vaya a ganar Pero bueno Ya os he comentado Que esto de los tres jugadores Por ahí Voy a intentar Uh, uh, uh Liada Vale ¿Eso es córner? Pues vamos bien Vaya córner más patillero Vale Pues vamos a esperar Vale Las instrucciones Y ¿Dónde pone colocarse? Va a centrar Eh, menos abiertos Vale Nos vamos a colocar menos abiertos Para no darle Margen entre líneas Adelante tengo bastante pólvora Que eso hay que decirlo Que con poquito Hacemos ocasiones de gol Y eso está bastante bien Es importante Vamos Fuera Tócala Pero bueno Se me ha ido Vale Un postero más negro tienen Oh my god Eh, Abraham Abraham Para Pelayo Pelayo Vale, 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 vale Hemos pasado esa línea Uh, uh Buenita jugada, eh Octavo gol De Cedric A ver si me acostumbro a decir Cedric Y no Moigi Ni Omigi Ni nada de eso Como la pone Y pum De cabecita Vale, golazo, golazo Vamos allá Vale, la pone Dentro Nada, fuera Vale, vale Hemos tentemos la posición Eh, yo creo que Que ha sido clave El poner que se pongan juntitos Para intentar que ellos No tengan espacios entre líneas Y que Ujú Y que amontonen muchos jugadores Eh, creo que ha sido buena idea eso Bermudo Fuera Habrán, cuidado Digo, ¿qué hace? Había parecido como si Fuese a pegar un pase A algún lado O algo así Pero bueno Vale Vale, cuidado Cuidado No me fío nada No me fío nada De este equipo ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? Vale Vale, fuera, fuera ¿Ves? Los hemos colocado centrados Entonces tenemos muchos jugadores ahí Y nos posibilita la Ojo Nos posibilita la 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 Lo que yo pretendía Que se juntara mucha gente ahí en el centro del campo Y que ellos no pudiesen Triangular Por decirlo de alguna forma Fácilmente Venga, gol en propia Yvonne Gutiérrez Eres 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 una máquina Yvonne Gutiérrez Selección Mira, mira, eh Y va a rematar Y buh Por detrás Lamentable Vale Sí que tiene Este Ahí va Al igual que el anterior Football Manager También tiene goles Un poco Raros Remates un poco raros Jugadas un poco raras Pero bueno Creo que han mejorado algo Ya no solo visual Sino también En En cómo van jugando Los demás equipos Así que nada Voy a meter velocidad A tope A tope Mola mazo ¿Por qué? Pues para intentar avanzar Y que esto no se me haga Demasiado largo Así que Pues parece ser que Con un 2-0 Hay posibilidades De que Acabe la cosa Bastante bien Vale, adelanto un poquito Solo No creáis que esto Va a ser una locura Así porque Para vosotros Creo que es demasiado locura Para mí me da Un poquito igual Pero no sé si Ojo No sé si en el visionado Se ve como yo quiero O pretendo verlo Me metieron el gol Me metieron el gol Me metieron el gol Y eso no mola No mola Vale, vamos a saltar Vale, 2-1 2-1, minuto 50 No las tengo todas conmigo Y haya posiblemente Algún cambio O sea, no me gusta hacer cambios Porque la verdad es que Poncio y Y Cedric Es que se entiende Oh, qué buena Alex Se entienden a la perfección Y así me ha lesionado Me cachis en la mar Vale 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 No tengo un interior de izquierda Vale Pero Iván Pelayo puede jugar Vale Y, 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 y En el medio Es que Iván Pelayo No quiero quitarlo en medio Estornudo Gracias De nada Venga Salud Lo que se diga Vale Prior 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 Va a jugar Prior Va a entrar Por Matamala Vamos a jugar aquí Así Y así Vamos a probar Nos hemos quitado De los interiores Porque ya no tiene sentido Tener muchos interiores Y Omegui Ha recibido un golpe Y ya pondrá Se ha lesionado Ya verás Antes de que me dé tiempo Se ha lesionado Ya lo sé Si es que lo estaba cambiando Si es que no me dais oportunidad De nada Macho Estoy poniendo bastante Vamos Poncio Vamos Poncio Vamos Poncio Eso que eso es un remate Poncio Yo es lamentable Buena Bermudo Bueno falta No pasa nada Pero sacada ya La defensa ¿Qué hacen todos En el área Con el portero? Uff Otro remate No quiero cambiar la táctica Quería que pasara El 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 peligro Por decirlo Cuando nos formamos Fue el juego Arby Vale Y vamos a poner defensiva Están presionando muchísimo Y se están haciendo dueño Señor del campo Puesto una actitud defensiva Para que la gente sepa Que tiene que defender Que lo primero Lo más importante Matamala Recaman Ale Bien 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 jugada atrás Iván Pelayo Vale No se la juega Ahí Ahí Oh Era tu primer gol Era buenísima esa jugada Como hemos buscado Vamos salimos Vale 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 Aguantamos Aguantamos Equipo Vale Fernández Recaman No quiero hacer un cambio adelante Porque veo que cuando Cuando juego un poquito Cuando consigo triangular De medio campo hacia adelante Se hace bastante bien Así que tampoco Quiero cambiar Mucha cosa Estamos manteniendo La posesión Joder Matamala Matamala Tienes una Pata más coja Cinco Cinco minutos De tiempo añadido Que me estás contando Venga Va 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 Tres minutos Ahí Dos minutos Un minuto ¿Cuánto queda? Un minuto cincuenta Minuto Ya Ya Se acabó Se acabó el partido Se acabó Se acabó Se acabó el partido Y segunda victoria Continúa Continúa No Seguida Y nos encontramos En la misma posición No hemos variado nada Bueno No hemos cambiado nada Pero bueno Ya estamos Uniéndonos a la gente Que está más arriba 27 puntos El El Alcoyano Madre mía 9 ganados Y 1 perdido solo Y el Hércules 8 ganados 2 empatados Y luego ya iría el español Uh Logro de bloquear Expectativas superadas Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Sí, sí, sí La cosa funciona Muy bien Muy bien Muy bien Y tenemos que continuar Control total Patagon ante la pasividad Del San Andreu Bien, bien, bien Bien, bien Continuamos Y continuamos Y vamos a ver Cómo avanza La cosa Vamos a ver Piqué en plena forma En plena forma Tiago Dispuesto a quedarse En el Atlético de Madrid Un Tiago que se fue Volvió Un poco raro Todo lo que hizo Pero Tiene la confianza De Simeone Así que Yo no soy No, yo no voy a decir Nada Nada, nada, nada Y bueno ¿Cómo veis este periodo De fichajes? Yo lo veo bastante Aburrido Enzo Pérez Ha fichado por el Valencia La verdad es que No conozco tanto De Enzo Pérez Y lo que le he visto Jugar Luchador Y demás Pero me daba la sensación Que tenía problemas A la hora de jugar La pelota Aunque no sé A lo mejor A lo mejor Es más de lo que Yo le he visto Yo le he visto Nada En dos partidos Y poquita cosa Y la verdad es que Fueron dos partidos Que perdieron Así que No sé No sé No sé Yo si Vale 25 millones De euros Como puesto que valía La verdad es que No tengo ni idea Y ya hemos bajado A la séptima posición Y casi sin la mano Por el Villarreal Por el Villarreal Positivamente Vale Jugaremos contra ella Gracias Gracias. Gracias.